La marca Bertolini Poms, de origen italiano, pone a su alcance los mejores diseños de bombas de diafragma que cumplen con las normas UNIE-N-809 y que son utilizadas principalmente en entornos agrícolas brindando un soporte adicional para el bombeo de agua baja, mediana y alta presión. Pueden ser utilizadas a bordo de vehículos como en aspersores de tractor, para los sistemas de pulverización, nebulizadores y equipos industriales para el riego de fertilizantes, herbicidas e insecticidas. Son impulsadas por pistones semidráulicos cuyos mangos están hechos de hierro fundido autolubricante. Se utilizan en este equipo dos anillos para cada pistón. Esto ofrece una alta eficiencia volumétrica. Sus movimientos y elementos internos se encuentran lubricados mediante un baño de aceite que recubre sus membranas y fabricadas de nitrilobuna N, el cual es resistente a aceites y grasa, con lo que alcanza una mayor durabilidad y un mejor funcionamiento de la bomba. Estos equipos son compatibles con la mayoría de los productos antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano. La serie de bombas PPS-100, fabricadas en Italia con polipropileno y acero inoxidable AISI-316, son utilizadas especialmente en pulverizadores y atomizadores de productos químicos fitosanitarios o en equipos nebulizadores y son ideales para trabajo duro en campos. Según el modelo, pueden ser de baja o mediana presión y son ideales para equipos de pulverización autónomos como las pariguelas o equipos de posición fija, aunque también pueden ser utilizadas en equipos suspendidos SX o bien incorporadas a motores de grupos de explosión o eléctricos. Estas bombas tienen un sistema semi-hidráulico y manejan una presión de 40 bares equivalentes a 580 P6 y su caudal puede fluir hasta en 100 litros por minuto y debe ser operada a una velocidad de hasta 550 revoluciones por minuto, ideal para el uso de sulfato de urea, disolventes, ácidos, hidrocarburos, alcohol y más. Cuenta con cuatro diafragmas o membranas fabricadas de nitrilobuna N, el cual es resistente a aceites y grasas, mismas que ayudan al aumento de presión y que varían el volumen de la cámara, aumentándolo y disminuyéndolo alternativamente. Para una instalación rápida y flexible, están disponibles en las siguientes versiones. BD con eje estreado macho doble de 1 y 3 octavos de pulgada y BP con eje macizo de 35 milímetros de diámetro para poleas o reductores. Estos equipos cuentan además con válvulas de succión y válvulas de descarga, así como una conexión de retorno, además de un depósito de aceite que deberá ser llenado hasta donde la marca lo indique. Recomendamos el uso de aceite Kawashima para mejorar el rendimiento y evitar el desgaste acelerado de estas bombas. Su peso en seco es de 24 kilogramos, lo que las hace más fácil de trasladar e instalar. Adicional a su base, misma que puede ser adaptada a cualquier superficie plana fácilmente. Recuerda que es importante controlar durante el uso que el nivel de aceite no supere el valor indicado en el depósito. Utilice solamente líquidos con temperatura de 7 a 60 grados centígrados. Para un buen funcionamiento de la máquina, es importante limpiarla una vez finalizado el trabajo, haciendo circular agua limpia en la bomba durante algunos minutos. Tenga la confianza de que cada una de las bombas Bertolini Pumps es probada en los laboratorios del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento y calidad de rendimiento. Las bombas Bertolini están diseñadas para desafiar los productos fitosanitarios más agresivos, herbicidas con pH negativo y fertilizantes líquidos extremadamente corrosivos, resistentes también al ácido clorídico, cloropreno, urea y distintas soluciones ácidas. Calidad que ha distinguido a Bertolini Pumps por más de 100 años. Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación con más de 500 centros de servicio autorizados.